Hola estudiantes, estamos aquí a leer en nuestro libro My Skills Buddy. Abre tu libro a la página número 36. Haz pausa en este video y encuentra página 36. Esta semana vamos a practicar el sonido de la letra S. Haz el sonido de S, S, Salamander. Vamos a apuntar a cada letra a decir el sonido. Después vamos a combinar los sonidos para leer la palabra. ¿Listos? S, A, T, S, A, T, Sat. ¿Cuál es la palabra? Sat. Muy bien. S, A, M, S, A, M, Sam. ¿Cuál es la palabra, estudiantes? Sam. A, M, A, M. Am. ¿Cuál es la palabra? Am. Am es nuestra palabra de alta frecuencia. Sight word. Am. Ahora la próxima. At, 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 at. ¿Cuál es la palabra? At. M, at, m, at. Mat, 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 mat. Dime la palabra, mat. Vamos a seguir con palabras de alta frecuencia. Sight words. Have, is. Ahora tú solo. Have, is. Ahora vamos a leer estas oraciones. Número uno. Primero yo y después tú. I have Sam. Ahora tú. Fíjate que Sam es una de las palabras que leemos en esta página. Sam. Sam. Sam, Sam. Vamos a tratar número dos. Sam is little. Ahora tú turno. Perfecto. Ahora número tres. Primero yo y después tú. Sam is a cat. Ahora tú. Perfecto. Vamos a la próxima página a leer nuestro decodificable número ocho llamado Sam and Tam. En este decodificable vamos a practicar la letra S y el sonido de la letra y nuestras palabras de alta frecuencia. Sam and Tam. Ahora tú turno. Written by Paul Thomas. Paul escribió el cuento. Es el autor. Illustrated by Katie Snell. Katie dibujó el arte en cada página. Sam and Tam. Ahora vamos a ver quién es Sam y quién es Tam. Primero yo, después tú. I am Sam. Tu turno. Ahora los dimos cuenta quién es Sam. Próxima página, amigos. I have a mat. Ahora tu turno. Mat. ¿Te acuerdas? Es como un tapete o carpeta chiquita. Próxima página. Primero yo y después tú. Sam sat at the mat. Ahora tu turno. Muy bien. Próxima página. I am Tam. Tu turno. Ahora los dimos cuenta quién es Tam. Próxima página. Tam is at the mat. Tu turno. Próxima página. Tam sat at the mat. Tu turno. Tam sat. Sam sat. Tu turno. Muy bien. Estudiantes, gracias por estar aquí hoy practicando nuestro decodificable número ocho y nuestro sonido de la semana. Letra S. Regresa cuantas veces quieras practicar conmigo estas páginas. Gracias por estar aquí. Adiós amigos.